Amigos de Misión para la Nación, el leo de arquitecto William Sertuche, director de obra del proyecto SITS, para comentarles el avance de obra de la presente semana. En ese momento, fase 3 llevamos un avance del 20% en las actividades programadas. Continuamos trabajando en el muro del eje A, el cual ya tenemos un 45% de avance. Continuamos con la topografía y nivelación de rampa para acceso peatonal portería 1 y seguimos trabajando en la conformación de piso, acceso gradería superior del auditorio. Además de esto, continuamos trabajando en la conformación y nivelación para encofrado de losas, edificio 3. Como ven compañeros, seguimos trabajando, avanzando. La próxima semana seguiremos comentando las nuevas actividades y iniciaremos con el proceso de vías. Muchas gracias. Gracias. Gracias.